Aunque Las Yayitas ha sido siempre un referente para el tránsito libre del deportista, al día de hoy la basura que allí se está lanzando ha provocado un mal olor que nadie lo aguanta. Aquí de tarde, los caminantes, aquí caminan diario alrededor de 50 personas, o más de 50 personas que vienen a caminar aquí diario haciendo ejercicio, y tienen que venir la gente con un paño para taparse la nariz. Hasta gente muerta tiran, porque esto es una contaminación y unos bajos, que cuando uno llega a su casa llega con el estómago, que uno no aguanta ya. Los moradores de esta localidad, que cuenta con una de las más hermosas vegetaciones, denuncian que todo tipo de desperdicios son tirados en una parte de su carretera, como si ellos no fueran gente, para transitar entre basura, animales muertos y escombros. Eso es una gusanera que solo tiene más de donde quiera, saco lleno de basura, de perro muerto, chivo muerto, todo lo que se muere lo voy a tirar por la carretera de Yayitas, y esto no es un vertedero por aquí. Hacen un llamado al Ministerio de Medio Ambiente, para que intervenga con urgencia la zona, antes de que esto le provoque una epidemia. Para que pongan un control, una vigilancia, para que realmente separe esto, porque esto es algo criminal. Todo el que atenta contra la salud es un criminal, entonces nosotros entendemos que debe haber medidas drásticas para las personas que incurran en esta situación. Para AN7, desde la provincia de Azua, Jaisi Segura.